Bueno... Ahí estamos Bueno, hoy para que vean que seguimos el cronograma y... lo tienen disponible, no sé si estás linkeado en la página o no, pero puede ser que lo podamos linkear Estamos para acá 12 de abril, vamos a ver html tables y forms CSS2 y de git vamos a trabajar con branching Ya vamos a ir viendo como funciona todo esto Bueno... ¿Qué vieron con Javi ayer? ¿Quién vino a clase ayer? ¿Me viste? Layout, si Box model Genial, toda esa parte es de html Perdón, de css Lo que vamos a hacer hoy es completar lo que vimos de html en mi clase tipo de introducción que vimos html y css Con esta clase estaríamos con todo lo que es estructura y estilo de la página web Todo de la base, digamos Después tienen que ponerse a codear Y a su vez vamos a seguir usando cosas de git Las clases con Javi estuvieron usando git ayer, ¿no? Bueno, vamos a seguir usando git y vamos a ver la parte de branching ¿Eso lo vieron todavía o no lo vieron? No, sabemos lo que es Por arriba, bien, buenísimo Entonces Voy a mostrar primero lo que es branching para repasar un poquito de git Y después vamos a ir trabajando en html y css2 con css2 es porque es la i2 no es porque es una versión de dss Usando esto de branching y todo eso Así que Me voy a pasar No, ni martes ni miércoles porque hay finales Y como estamos Estaban en duda No sabía Si el miércoles sí o no No es lunes, martes, miércoles No, lunes, martes, miércoles y jueves y viernes Viste que las mesas de finales del medio se parten así Aparte el miércoles es el cumpleaños Así que Vamos ¿Tenés finales para dar? ¿Tenés algún final para dar? No, nos va, tengo para dar pero Es bueno No sé, es un fin de semana largo, mi Dios Me acostumbro más después de venir Encima el otro fin de semana es Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes Ah, porque el lunes es el primero de mayo Porque el martes es el primero de mayo y el lunes lo hacemos bueno Aparentemente acá sí Sí, sí, sí ¿Cómo? Hay fuentes Antes eran más, ahora hay menos Ah, siguen estando Pensé que no había más Está todo mal Ah, no, está todo bien, no Bueno Yo vengo lo que dice el cronograma El cronograma dice Lo que dice acá Bueno, vamos a tratar de repasar entre todos porque Guille y Eric no estuvieron y Ariel no estuvieron en la primera clase de Git Vos viste Viste un video que no es el de Javi, un video por ahí Porque Javi no tenía audio No tenía audio No sé, vi en el canal de Youtube había dos Uno de Scrum y otro de lo que era HTML y CSS Ah, sí La razón no es el Git no Bueno, entonces vamos a hacer un repaso así rápido Como cuatro, para explicarle a tres Bien Bueno, qué es Git? Mariel, qué es Git? El sistema de control de versiones Sí, muy bien. Un sistema de control de versiones. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para... Tu nombre, ¿me acuerdas más allá? Sí, Yamil. ¿Yamil? ¿Para qué nos sirve el sistema de control de versiones? Para... Para poder trabajar en... Facilitar para trabajar en un grupo. Al subir, actualizar continuamente lo que va haciendo cada uno. Claro, tenemos un proyecto de código. Un proyecto de desarrollo. Cualquier cosa, HTML, CSS o no sé, PHP, Java, no sé, Javascript. Cualquier lenguaje de programación. Incluso si escribiésemos, no sé, archivos de texto plano por alguna razón. Y queremos subirlos. También Git funciona con archivos de texto plano. Nosotros podemos subir versiones. Y este sistema de no versiones nos va a guardar en esas versiones. Entonces podemos volver a una versión anterior. Sin necesidad de hacer control Z. Tenemos control Z infinito, digamos. En la medida que vayamos subiendo versiones nuevas a este lugar. Este lugar es un servidor, básicamente. Con un programito corriendo. Y nosotros tenemos en nuestra máquina corriendo lo mismo. ¿Qué pasa? Git es un sistema de control de versiones distribuido. Bueno, copiar el peor no es. Es el sistema de control de versiones distribuidos. ¿Qué es como esto? Básicamente tenemos un servidor acá, ¿no? El cual va a ser como nuestra copia principal. Digamos, ahí va a estar la aposta. ¿No? Le llamamos, en nuestro caso, usamos GitHub. Pero si tuviésemos una empresa y no quisiésemos usar un servicio público como GitHub o GitBucket o otros que existen. Podríamos usar un servidor en nuestra compañía. Como este es la compu. El servidor de Git es la aposta. ¿No? Entonces, todos nosotros subimos código ahí. ¿Qué diferencia tiene con el sistema centralizado? ¿Queda este? No lo vamos a ver. Es que cada uno tiene todo. O sea, si se corta internet, si yo no puedo, por alguna razón, llegar a GitHub. O si se prendió fuego la máquina que teníamos acá, con todo el código. El que se haya bajado el código, tiene toda la historia del proyecto. Entonces, puedo pasar a la máquina de Eric, puedo pasar a ser ahora la copia aposta. Entonces, todos configuramos nuestro Git para pegarle a él y sigue funcionando. ¿Se entiende? A diferencia de el centralizado, que se prendió fuego la máquina. Esa que tenía la copia, el main trunk este. Y perdimos todo el histórico, digamos. Git es, por lejos, hoy por hoy, lo más usado. De hecho, la otra vez leí unos artículos en Quora. Mira, que son preguntas y respuestas. Y un chabón preguntaba si Git, si de acá a 30 años íbamos a seguir viendo proyectos en Git. ¿No? Y el chabón decía que para él sí, digamos, por cómo está pensado, cómo está hecho. Y cómo fue la adopción y la explosión, digamos, del uso de Git. Fíjense que Git, esto no sé por qué no se va. Pero es, créanme que es el, fíjense la cantidad de gen de búsquedas que se hacen de Git, comparado con otros SVN o Subversion, que son otros sistemas de control de versiones, que se usaban en otro tiempo. Fíjense, acá, en 2005, cuando yo era estudiante todavía usábamos esto. Ni existía el Git, pero acá se empieza a usar más. Por ejemplo, un hito importante que pasó esta semana fue que GitHub cumplió 10 años. ¿No? Entonces, y es una plataforma que sigue creciendo. Es como la tecnología de aprender. Bueno, es open source. Lo creó Linux Torvalds, que es el creador de Linux. Porque Linux quería usar otro sistema de control de versiones, que se llama Mercurial. Este que quería usar. Que es muy parecido a Git. Pero los chabones le dijeron, no, tenés que pagarnos. Si querés costear acá a Linux, ponete. Y Linux le dijo, no, me hago el mío. Y listo, los flacos están llorando todavía porque podrían haber sido ellos y no Git. Los objetivos siempre fueron que sea rápido, sencillo, multirama, o sea, multibranches. ¿Por qué los multibranches? Que es lo que vamos a ver hoy. Porque si ustedes, nosotros vamos a trabajar ahora en un proyecto que es una paginita sencilla. ¿No? Pero pensemos en Linux. No sé, en un proyecto gigante. Ustedes tienen una versión de Linux que la instalan en 15, 16 billones de computadoras. No sé, 15 billones de computadoras. Con un kernel, ¿no? Con todas esas computadoras. Pero tienen que seguir desarrollando una versión nueva. Entonces esa versión tiene que de alguna forma quedar. Y si alguien encuentra un problema en esa versión, hay que poder volver a esa versión, arreglarlo, agarrar ese arreglo, meterlo en la rama principal, digamos, en la próxima versión, y seguir manteniendo esos dos. ¿No? Bueno, imagínense eso en todas las versiones del kernel de Linux. Vieron que es 1.0.3, 1.4, 1.38. Bueno, con esto se puede hacer súper fácil. Y es súper mantenible y se puede hacer muy fácilmente. Es decir, arreglo algo en esta rama, en este branch, y paso ese arreglito a todas las ramas que yo quiera. ¿No? Es distribuido y está pensado para grandes proyectos, pero también se puede usar para pequeños proyectos como los que vamos a trabajar nosotros. El vocabulario, básicamente van a ver que vamos a hablar de estas cuatro cosas. Repositorio es donde se guardan los archivos y datos asociados a cada commit. El repo, en general, vamos a decir repo igual igual GitHub. Ese es el repo. ¿No? El commit, cada vez que yo hago algo y quiero como empaquetarlo, lo llamo commit. Los verbos de git son los comandos específicos. Por ejemplo, si yo le digo, a ver, tienen los que saben, un verbo de git. Git pull, git push. Git pull, git push. ¿Pool? ¿Para qué sirve pull? Para bajar los cambios. ¿Para bajar los cambios de dónde? En el suelo. En el suelo principal. En el repo. Bajar los cambios de git. ¿Push? Para subir los cambios. Para subirlo. Para que bajar los cambios al repo principal. Brunch. ¿Para qué puede servir? Para crear una versión. Para crear una rama paralela. Es bastante sencillo, digamos, el vocabulario. Después, git commit. ¿Para qué servirá? Decirlo, ¿cambios vas a hacer a ese archivo o a la cuestión? Para crear ese paquetito. Decir, bueno, este archivo, otro archivo, otro archivo. Bueno, el branch es un puntero, una versión. Específica de commits. Ya vamos a ver un poquito más esto. Bueno, esto lo salteamos porque ya lo han hecho. Y si no lo pueden leer, hacer slides y hacerlo. Esto es la configuración de git. Bueno, ventajas principales de un sistema de control de versiones. Es saber quién lo hizo, cuándo lo hizo, qué hizo y para qué lo hizo. ¿Quién lo hizo? Si yo configure todas estas cosas, que son nombre, apellido, yo sé cuánto, sé quién hizo los cambios en los archivos. De hecho, hay un comando de git, que se llama blame. ¿Quién sabe qué quiere decir blame? Culpar. Culpar. ¿No? Entonces vos haces git blame. Dicís blame en esta línea. Y la hizo Juan. Le dice, Juan, vení a regalar. ¿No? ¿Cuándo? Porque cada vez que subimos algo, graba el timestamp de ese momento. La fecha de ese momento, fecha, hora, segundo. ¿Qué? Porque supuestamente el qué y para qué, digamos el qué, serían los archivos que subimos. Están ahí en ese commit. Y el para qué, supuestamente le pusimos un mensaje al commit ese que describe lo que hicimos. Tratemos de no poner, voy a ver si anda. ¡Pla! Y lo subo porque ese commit no tiene ningún sentido. Digamos, no sé para qué lo subiste. Lo puedo tratar de sacar viendo qué archivos cambiaste. Y digo, ah, bueno, lo hizo para hacer andar esto donde andaba, ¿no? Bueno, vamos a ver esto rápidamente. Nosotros tenemos un director de trabajo local. Que es, vamos a ver una carpetita. Exit. Proyectos, universidad. Acá. Mkdir, test, git. Bueno, tengo una carpeta, ¿no? ¿Qué tiene adentro? Nada, está vacío. Para hacer que esto sea un repositorio de git. ¿Alguien sabe qué hay que hacer? Clonar. O inicializar. Git init o git clone. Yo lo que voy a hacer es decir, bueno, en esta carpeta, para hacerlo más fácil, porque es lo que ustedes van a hacer, es voy a clonarme algo. Clonar es, voy a ir a GitHub. A GitHub. A GitHub. Voy a ir a, bueno, a Unicentupar. Y. Voy a clonarme este test git. Que son cosas que hemos ido haciendo yo, para probar git justamente. Voy a venir acá, a clone o download. Y me copio... Esto. Voy a venir acá a esta carpeta y a hacer, ¿qué cosa? Para clonármelo. Git. Opa. Git clone. Y pego esto. Listo. Ahí me cloné el repositorio. Fíjense que... Me creó una carpeta adentro. A este nivel de carpeta, test git, yo no tengo un repositorio de git. Está metido acá adentro. Cuando hago clone tengo que hacer cd y entrar a la carpeta, ¿no? Cd, test git. Fíjense, yo tengo acá una boludez en la consola para que me diga... Cuando tengo esto, te parece que es un repositorio de git. ¿Cuántos minutos pasaron de la última vez que subí algo de código? ¿Y en qué branch estoy? Master. Master. Bueno. Tenemos un repositorio. Esto es lo que tienen que hacer ustedes con sus proyectos ya creados en un inicial 2.4. Hacen git clone y se lo bajaron. ¿Sí? ¿Están convencidos? ¿Sí, no? Bueno, ahora... Vamos a ver un poquito esto. Estos son los comandos que vamos a usar siempre. Algún otro lo vamos a usar, pero vamos a usar que vamos a usar siempre. Estoy en el directivo de trabajo local, que es lo que hice recién, ¿no? El clone ese, tengo la carpetita y el directivo local. Cuando yo creo un archivo, para subirlo al área de cambios staging, voy a hacer git add. Ahora, la mejor imagen que yo me imagino de git es esta. Yo tengo que agarrar y hacer paquetes y mandarlos al repositorio, a algún lado, ¿no? Entonces, yo tengo un montón de cosas acá arriba de la mesa. Tengo la llave, tengo este cosito que no sé qué es. Tengo la compu. Ok. ¿Qué hago? Tengo todo esto arriba de mi directorio de trabajo local. Y digo, bueno, yo quiero meter en este commit, o en este paquete, en este commit como un paquete, la llave y este cosito que no sé qué es, ¿no? Y lo paso al área de staging. Guitar. Entonces, voy a crear un archivo cualquiera, que sería llave.txt, para hacer el mismo ejemplo, y crear otro archivo que llame cosito.txt. ¿No? El S. Y decir, yo tenía algunas cosas, esto y esto ya lo tenía. Tengo estos dos archivos. Para ver dónde estoy parado, o sea, como para ver la mesa donde tengo las cosas así dando vueltas, hago git status. Y me dice, estos dos archivos, no los tenés trackeados, o sea, no los tenés en ningún lado. Son nuevos. Los querés trackear, los querés pasar al área de staging para en algún momento empaquetarlo y subirlo. Es como yo agarro esto de la mesa de trabajo, pongámosle, no sé, el lugar donde guardo cosas. Supongamos, soy Amazon, o soy Mercado Libre, tengo un galpón. Voy, busqué las cosas y las llevo en el lugar donde alguien las va a empaquetar. Para hacer eso voy a hacer git add. Cositos. Git status. Fíjense. Ya hice esto, básicamente. Agarra el cosito de la llave acá. Agarré el cosito de este, lo puse ahí. Me falta este otro. ¿Cómo puedo hacer para agregarlo? Allá, para llevar la llave allá. Hago lo mismo. ¿Qué pasa si tengo que subir todo lo que está acá para allá? En vez de hacerlo de uno, tengo que hacerlo de todo. Git add, menos A mayúscula, o git add punto. Git status. Tengo eso ahí. Tengo estas dos cosas acá. Después de esto, lo que viene es, fíjense, el status está en todos lados. El commit. Que básicamente es agarrar y meter esto en un paquete y ponerle una etiqueta arriba. Que dice, llave de cosito, mi nombre y 1845 11 de abril. Vamos a hacer eso. ¿Con qué comando lo hago? Git commit. Git commit. Fíjense. No nos ayuda a nadie, pero importa. Git commit. Y para decirle qué le pongo en el label, digamos ya, con git commit, así como está. Ya esto lo metí en un paquete. Y le puse la fecha y le puse mi nombre. Pero me falta ponerle el label que dice llave y cosito. Para eso pongo menos M, que es menos mensaje, menos message. Comillas dobles, o simples calculo que andan también. Y ponemos agrego cosito y llave. Listo. Cosito la llave, está en el paquete. Y puedo ver todos los paquetes que tengo en mi repositorio. Están los commits. Puedo hacer git log. Fíjense. A este, justo estoy con el usuario de una chica que le estoy dirigiendo la tesis. El autor, Marisa Salerno. Marí. La fecha. Miércoles 11 de abril, 1847. Blablabla 2018. Y el label, agrego cosito y llave. ¿Sí? Fíjense, el comité anterior, o sea, el paquete anterior que había armado, fue mío el 13 de septiembre del 2017. Bien. Esto, ese paquete, esas cosas están en mi git local. ¿Se acuerdan que dijimos que el repositorio local era lo mismo que el remoto? Lo mismo que, o sea, como que tenía toda la información. ¿Cómo hago entonces para decirle al paquete ese que tengo en algún lugar en el máquina? Decirle, bueno, tomá, mandáselo a la copia aposta. Git push. Git push. Pum. Listo. Ahora, no les voy a mostrarlo, pero créanme que acá, bueno, hay 25 commits. Cuando entro ahora acá, estoy comiendo más 26, que es el de este. Entonces lo subí a la refestoria. Eso es lo que tenemos que saber del git. Por ahora. Ahora vamos a ir un poco más avanzados y ver el tema del branching. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Sirvió el repaso para los que ya sabían? O... No, sí, sí, sí. Y aparte queda grabado. Esperemos. Vamos a probar después de esto. A ver si lo grabaron. Bueno. Vamos a ir paso a paso. Esto ya lo vimos. Ya lo hicimos. Pim, 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 pim. Y esto ya lo trabajaron ustedes. Tuc, 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 tuc. Póngalos. Bueno. Vamos a intentar... Esto no lo hicieron antes, creo. Volver a la versión anterior. Nosotros estamos subiendo. Cada vez que subimos algo... Git. ¿Qué cosa? Primero. Escribí algo. Primero en HTML. ¿Qué hago? Git add. Joya. ¿Después? Git commit. ¿Y después? Push. Pum. Lo subí y ya está. ¿No? En algún momento, de esas cosas, voy subiendo. Pum. Git push. 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 Voy apilando paquetitos. Voy apilando commit, 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 commit. Digo, uh... No, nada. Las últimas diez cosas que hice, no las quería hacer. ¿No? Quiero, en realidad, volver a una versión... Anterior. Donde, por ejemplo... Estas cosas no estén. ¿No? La llave y el cosito no estén. Entonces, para hacer eso, lo que puedo hacer es... Hacer... Git load. Y acá miro... Este commit. Que hizo Marisa. Este que hice yo. Este que hice Nico. Este que hice otro Nico. Y decir, bueno, en realidad yo quiero volver... A... Este commit. A este, por ejemplo. Borrego, hola, mi nombre es Nacho de más. Porque quiero estar acá. Fíjense que tiene... El commit tiene un nombre. Tiene un nombre único. Que es un hash. La idea es... No se lo van a acordar. Pero lo pueden copiar. ¿No? Entonces yo para decirle a Git... Che, quiero volver a esta versión. Y ver qué onda. Porque capaz que quiero volver... No para... Para volver ahí. Y seguir a partir de ahí. Sino volver para ver algo. Porque borré cosas y quiero volver. ¿No? Yo puedo agarrar esto y usar un comando que es... Checkout. Entonces, para volver a ese voy a hacer... Git... Checkout... Eso. Entonces Git dice... Ah, ¿querés volver hasta ahí? Fíjense. Estoy fuera de cualquier lado. No estoy en ninguna rama. No estoy en el master. No estoy en ningún lado. Estoy en algo aparte. Que es solamente para ver... Que tengo... No tengo más llave y cosito. Tengo eso y lo que haya adentro... Que no sé por qué... Qué diferencia tendrá con el master, ¿no? ¿Cómo se les ocurre... Que vuelvo... A... A master? Si hice... Si fui, miré el log... Y dije... Bueno, si ahora pongo git log acá... Fíjense que git log... Fíjense que el primer log... El commit es este. No hay más commits arriba. No, porque estoy ahí parado en ese lugar. ¿Cómo se les ocurre que puedo volver... A lo mismo que tengo... En el repo? En el repo de Git. De GitLab. ¿Se puede usar el commit con... Del último... Podría usar el último commit... Pero en realidad acá... Debería ir para arriba y ver... Si quedó por acá... Podría venir acá... Copiarme esto como dice Guille... Hacer... Git checkout... Eh... Check... 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 Out... S... Bien... Pero fíjense... Tengo una cosa acá muy rara... En vez de decir master... Me dice eso... ¿Alguna idea más? Es por ahí... Pero yo... Usando el checkout... Usando el checkout... Y poniendo qué? El nombre del branch... El nombre del branch... Git... Checkout... Master... Git checkout... Puedo saltar... A una versión anterior... Con ese nombre del commit... O puedo saltar a un branch... Que haya creado... Que ahora vamos a crear alguno... Bueno... ¿Está ahí? Sabemos... Git... Clon... ¿Qué hace? De GitHub... O de algún repo... Puede ser... Clonarme y traerme un blog local... Git add... ¿Qué hace? Agregas... Agregas... Agrega las cosas... Al lugar... Al sector de staging... Que es como... Lo pongo ahí arriba... Para decir... Bueno... Eso... Lo voy a subir a algún lado... Después... Commit... Le pongo el label arriba... Le pongo la fecha... El nombre... Todo... Y después... Push... En el medio puede pasar algo... Que si estamos trabajando dos... Yo... Haya subido... Él haya subido algo... Y yo... Quiera subir algo... Y me diga... Ya hay otra cosa... Más nueva... Y vos no la tenés... Para hacer eso... Hago un pull... Igual... En la consola... Nos va a decir... Che... No se puede hacer... El push... Hay que leer la consola siempre... No te ponemos el push... Tienes que hacer un pull antes... Haces un pull... Y ya está... Bueno... ¿Qué ventaja tiene el Git Checkout? Es el deshacer infinito... En la medida que ustedes... No se cuelguen... Y hagan todo el sitio... Y hagan un solo commit gigante... Con todo el sitio... Y vayan haciendo... De a pedacitos... Pueden volver siempre... A una versión anterior... ¿No? Lo ideal... Es hacer... Los commits... Más específicos... Nos permite volver... Es algo que pasa bastante... Me parece que no volvés... Pero... Que pasa bastante... Que... No te anda algo... Y en la versión anterior funcionaba... ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Podés volver... Podés ver... Podés comparar las acciones... Bueno... ¿Qué pasa si todos trabajamos en master? Todos... Tenemos... Estamos trabajando en master... Conocemos master hasta ahora... Porque no lo tenemos... Somos... Dos... Cuatro... Seis... Siete... Todos... Subiendo código master... ¿Qué piensan que puede pasar? ¿Qué piensan que puede pasar? Alguna cagada... Seis corta... Creo que alguien de ella lo arreglar... Creo... Pero podría ser que nosotros estamos trabajando en un sitio... ¿No? Que tiene... No sé... Tres paginitas web... Tres... Tres... Tres HTML... Y somos siete... Y somos siete personas escribiendo sobre el tres archivos... Lo más probable que pase es que nos pisemos... Y que explote todo... Para eso... Lo que nos... Lo que Git hace es crear los branches... Yo puedo trabajar en algo aparte... Bueno... Yo voy a trabajar en... No sé... En la homepage... No sé... Cambiando la navigation bar... Ponele... ¿No? No sé... Guille va a trabajar... En el footer... Cambiándole la fecha... Bla, 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 bla... Eric va a trabajar... En la misma página... Pero... Cambiando... No sé... La cantidad de columnas que vamos a usar... No sé... Tareas así... ¿No? Chiquitos... Entonces cada uno... Trabajamos en nuestra propia rama... Entonces yo puedo hacer commits todo el tiempo... Y subirlos... Sin que nadie... Esté jodiendome... ¿No? Y en algún punto... Cuando ya sé que eso es la versión final... Imposta... Porque puede pasar... Que nosotros estemos todos trabajando sobre master... Y yo subo algo... Que haya roto todo... Y... No me di cuenta... Y Eric subió su cambio... Y yo después tengo que deshacer... Este que puse acá... Entonces para deshacerlo... Es un caos... ¿No? Y lo deshago... Y pongo otro commit más... Y este es un quilombo gigante... Entonces... Podemos trabajar en ramas separadas... Cada uno tiene su propia rama... Todos trabajamos ahí... Y en un punto... Cuando estamos seguros... Que lo vamos a... A mergear... A meter en master... Lo mergeamos... Lo metemos en master... El merge... Es el meter en otro lugar... Para hacer eso... Vamos a usar... El comando git branch... Mi branch... Y me crea un branch... En el repositorio local... Entonces yo voy a agarrar y decir... Bueno... Yo estoy acá en master... Y quiero trabajar sobre... El archivo llave... Que creamos recién... Y quiero... Agregar la descripción... De la llave... De la llave... Que es la llave de un auto... Que es azul y gris... ¿No? Adentro de ese archivo... Para hacer eso... Lo primero que hago es un branch... Git... Branch... Branch... Y le voy a poner... Descripción... Llave... Git... Checkout... Descripción... Llave... Fíjense que ahora me dice... Estoy en descripción... Entonces... Voy a agarrar... Y voy a... Trabajar en ese archivo... Abre el atom... Tengo llave acá... Y... Ponemos... Llave de auto... Color... Azul... Y... Gris... Listo... Lo grabé... ¿Qué hago ahora? ¿Ya estoy seguro del cambio de todo? Yo básicamente... Me traje este archivo de vuelta para la... Y le hice los cambios... Entonces ahora... ¿Qué te voy a hacer? Ad... ¿Qué te voy a hacer? Ad... Git ad... No, porque yo voy a hacer... Git status... Primero... Git status... Y me dice... Che... Modificaste... Este archivo... ¿Qué querés hacer? Acá te lo hice... Usá git ad... O... Git commit... Menos a... Con el menos a... Estoy agregando todo... Y comitiendo todo junto... Esto es medio peligroso... Porque puede ser que... Comitemos cosas... Lo ideal siempre es hacer... Ad... Porque es... Más prolijo... Entonces hago git... Ad... Llave... ¿O qué otra forma... Podíamos hacer? Punto... ¿O cuál otra? Menos a... Bien... Git status... Está modificada... Pero ahora dice... Change to be committed... O sea... Cambios para ser comiteados... ¿Qué comando vamos a usar? Git commit... Y o m... Commit... Menos m... Le ponemos... Agregué... Descripción... A la llave... Listo... Ya hicimos esto... Lo pusimos acá... Lo pusimos un apetito... Lo pusimos... Tipi, tipi, tipi... Todo... Joya... Y ahora... Para subir todo... Push... Lo quiero subir... Push... Git... Push... Así... Pum... Me tiró un error... Fatal... El... Branch... En el que está... En el que da llave... No tiene... Upstream Branch... ¿Qué será el Upstream Branch? ¿Cómo? ¿Privilegios por algo o no? No te escuché... ¿Privilegios por algo? No, privilegios no... El Branch no está... No está... En el repositorio de allá... No... ¿Se acuerdan que Git... Tiene... Ustedes... Cada uno... En su máquina... Tiene una copia total... Sí... Pero... Tu Branch... Que creaste localmente... Lo tenés vos... Y no lo tiene el de allá... Y para decir... Tenerlo... Se lo toque de alguna forma... Es decir... Te lo mando... ¿No? Que con el Push solamente no sirve... Hay que hacer... GitPush... Menos menos SetupStream... O... Menos U... Y le decimos... Origin... Origin... Es el nombre de nuestro... Branch de origen... De nuestro repositorio de origen... Origin va a ser... En nuestro caso... Siempre GitHub... Y... Descripción llave... Entonces estoy diciendo... Che... Subí todos estos cambios... Que yo tengo acá... A... Un Branch nuevo... Descripción llave... Siempre que trabajeamos con ese Branch... Tenemos que tirar ese comando... La primera vez... La primera vez... Ahora yo voy a crearlo... Voy a hacer Git... Push... Menos U... Que es el... Menos U... Es... La forma corta de escribir esto... Menos SetupStream... Origin... Y descripción llave... Bien... Fíjense... Bla 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 bla... New Branch... Descripción llave... Le está pegando... Descripción llave... Si ahora voy acá... Y... Refresco... ¿Va a aparecer un commit acá? No... ¿Por qué? Está jugando el Branch... Estoy como Master... Yo refresco... Y... Tengo solamente el que había agregado... Pero estoy en el Branch Master... Miro acá... Y... Apareció este... Me paso acá... Y ahí... Apareció esto... ¿Está? Vamos a ir acá... ¿Mmm? Ah, pero... Y... Práctica... Moguichi toma el Branch... Esto ya decimos... Bien, bien, bien... Y... Push Origin y Branch... Ya está... Bien... Si yo... Ahora estoy parado... En el Branch este... Y quiero volver a Master... ¿Cómo hago? Git... Checkout... 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 Master... Listo... Estoy en Master... Quiero volver a Descripción llave... ¿Cómo hago? Descripción llave... Si no... Git... Checkout... Menos... Me vuelve el anterior... Un shortcut así... Para que lo tengan... En cuenta... Bueno... ¿Qué ventajas ven del... El Branching? De hacer Branches... Y trabajar en un Branch aparte... La cara de Eric... Puede ser Branch... No te pisás... ¿No te pisás? No te pisás... Podés siempre subir... Porque vos estás trabajando en ese... Incluso podríamos decir... Bueno... Nosotros los dos... Trabajamos en una... En una... Tarea... Y trabajamos en un Branch... Lo somos nosotros los dos... Lo somos los siete... ¿No? Entonces es mucho más fácil... De coordinar... Che... Eh... No sé... Me faltó tal cosa... Eh... Fijate... No me toque este archivo... Y no decirle a todos... Che... No toque el archivo... Pero yo ya la toqué... Ya la subí... Explosión... Bueno... Puedo tener versiones en paralelo... Master puede tener la última versión... Y... En otro Branch... Puedo tener una versión especial... O puedo tener... Una... Feature... Una cosa nueva... Que estoy agregando aparte... Y... Recién... Meterla en Master... Master... Ustedes piensen que es... Master es la aposta... La mega aposta... ¿No? Es la versión que está instalada... En producción... Cuando ustedes estén a Facebook.com... ¿No? Los chabones tienen... Un Master con esa versión... ¿No? Y tienen además... La versión que está instalada... De Facebook... ¿No? La versión... C... 45.3... En un Branch... Entonces la instalaron hoy... Y Master es la misma que está en mi de ustedes... Pero ya mañana... Que estuvieron laburando... En Master... Hay una versión más adelantada... Y siguen manteniendo esta versión... Salta un quilombo... En producción... No sé... Juanma no puede subir fotos... Entonces le mandas un mail a Matt Zuckerberg... Y te dice... No estoy ocupado... No puedo... Se lo manda a este... Se lo manda a aquel... Arreglan el bug... ¿Qué hacen? ¿Dónde lo arreglan? ¿En Master... O en la versión de esta instalada? En la instalada... Lo arreglo... Arreglo en la instalada... Pero ese mismo problema... Yo sé que lo tengo en la Master... Entonces puedo agarrar este cosito... Y meterlo acá adentro... ¿No? Vamos a ver... ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué hago cuando termine de trabajar en el branch? O sea... Agarré... Y hice... Agregué la discusión de la llave... Tengo todo joya... Quiero que... Esté en Master... Que esté... En la... En la... En la posta... Gitchecao Master... Vuelvo a Marge Master... Y después puedo hacer git... Merge mi branch... Cuando hago git... Merge mi branch... Lo que hace es... Va... Agarra lo que está en mi branch... Y lo trae... A Master... Y... Lo mezcla... Y después... Puedo hacer git push... Y ya está... El Origin Master... Es... No es necesario... Puede ser que aparezcan conflictos... Pero eso ya lo vamos a ver... O vamos a resolverlos en el... En... Entonces... ¿Qué hago? Git Checkout... Checkout... Master... Git... Merge... Descripción llave... Si hago git log ahora... ¿Qué pasa? En el log... Estaba en... Estaba en... Estaba en el... Estaba en el... Me pasé a Master... Y... En Master dije... Traeme estos cambios... Y los puse acá... En el log... ¿Qué voy a tener? Git... Log... Estaba en el log... Ustedes llave... Que es el que ya estaba en Master... Que a su vez... Tengo este otro... Que es el que estaba... En otro branch... Sin embargo... Estoy parado en Master... Fíjense... Yo estoy parado en Master... Y el log... En Master... Me dice... Agregué la descripción de la llave... Todavía no hice push... Si vengo acá... Y pongo Master... Y reflejo la página... Sigo teniendo lo mismo... No tengo el otro... Porque lo marché localmente... Lo tengo en mi compu... Marcheado... Nadie más lo sabe... ¿Qué hago para que todo el mundo se entere? Git push... ¿Qué hago para que todo el mundo se entere? ¿Qué hago para que todo el mundo se entere? ¿Qué hago para que todo el mundo se entere? ¿Tengo acá? ¿Qué apareció? Ahí lo marché... Ahí lo marché... Lo marché local... Y cuando lo marché local... Lo subo... Bueno... Entonces sabemos ahora hacer branches... Trabajar en ese branch... Y terminar marchándolo... Hay una forma... Que nos permite... Hacerla... No sé si está la cámara... Vamos a ver... Antes de adelantarme... El logo lo puedo ver de formas más lindas... Acá tienen bastantes formas de verlos... One line... Decorado... Graph... Entonces te muestra todas las... Las cosas como fueron... Vamos a agarrar y copiar esto... Les voy a mostrar... Fíjense... Puedo hacer así... Y fíjense... Tengo master... Acá tengo mil versiones... Esta es la versión... Vean que es que se ve muy grande todavía... Acá hay una versión... Un branch... Acá hubo un branch... Otro branch... Otro branch... Otro... Cositos branches... Que yo... No se entiende mucho... Es más fácil verlo en otras aplicaciones... Pero bueno... Acá hice un merge... Full request... No importa... Si vamos a hacer qué es... Y estas son mis versiones... Que son las que mergé... Que mergé y la otra... Ehm... Eso no le gustó mucho... Le gustó el login... Nada más... Bueno... ¿Qué ventaja tiene el log? ¿O qué ventaja tiene el merge? Es fácil... Como vimos... Y podemos trabajar... En mergers separados... Ir mergeando los aportes... Acá miembro del equipo... Sin necesidad de pisarnos... Bueno... Un archivo que se llama gitignore... Que... En el cual... Podemos poner todos los archivos... Y cosas que queremos excluir... Por ejemplo... Yo quiero excluir todos los archivos... Que sean... Asterisco.zip... Ponganle... Entonces puedo venir... Y... Crear... En mi repositorio... Un archivo... Que se llame... .gitignore... Y acá... Asterisco.zip... Vamos a ver... Una extensión más fácil... Sí... Vamos a decir... Importante... Entonces... Eh... Vengo acá... Y voy a ir a... Ignacio Jovenas... Proyectos... Universidad... Eh... Que se llama... Test git... Que se llama... Test git... No, este... Tengo el gitignore... Y acá agarro y... Digo... Bueno, este... Compres... Ahí está... Que hay un zip... ¿No? Simo acá... Y hago... Git... Status... ¿Qué voy a ver? El zip... El zip voy a ver... Y el ignore... Y el ignore... Sin embargo, no... Veo el ignore... No veo el zip... Veo llave txt... Porque lo toqué sin querer... Veo solo el ignore... ¿Por qué? Porque en el ignore adentro... Tengo el asterisco .zip... Entonces... Ningún archivo .zip... Va a poder subirse... Ni trackearse... Entonces... Por más que yo haga... Git... Ad... Menos a... El zip... Nunca lo voy a subir... Entonces nos sirve para... Por ejemplo... Subir... No subir archivos de configuración... No subir archivos que... No sé... Por ejemplo... Quiero ignorar una carpeta... Donde yo... Subo imágenes... O subo videos... Los videos no tienen que estar en el repositorio... En el repositorio hay que tener código... ¿Qué cosa? Si hay un video... Institucional de la página... Ahí sí... Lo debería tener... Hay... Imágenes de la página... Sí... Pero hay una imagen que subió un usuario... Que en development... No tiene que subirse al repos... ¿No? Vamos a ir haciendo los ejercicios... Bien... Los ejercicios... Lo vamos a ir haciendo... Dentro de la clase... Y... Buenas prácticas... Para repasarlas... Antes de terminar con esto... Usar branch... Con nombres locales... Nombres descriptivos... No pongan... Branch 1... Branch 2... A ver si anda... O cosa por el destino... Si no... Traten de poner... Porque entonces yo... Uno ve en el... GitHub... O ve en el repositorio... Y dice... Ah... Esto debe ser tal cosa... No dejar los mensajes... Los commits vacíos... En general... El git tiene una protección... Para que no puedas poner commits... Mensajes vacíos... Pero sí puedes poner espacio en blanco... Que es vacío... Eh... Usar mensajes descriptivos... Que indiquen... Qué contiene el commit... Qué quiere decir... Trabajando... O qué quiere decir... No sé... Eh... No sé... A ver si anda... De vuelta... Es muy clásico... A ver si anda... O la re mismísima... Pi, 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 pi... Pi... No, tampoco... Esas cosas... Eh... Si utilizamos el tema... También integrarlo... Integrado... Con git... Bueno... Lo vamos a usar... Creo que Javi les mostró algo de eso... En GitHub... Eh... Esas tareas... Los commits... Hagámoslo lo más chiquitos posible... Dos... Tres... Cinco archivos... Trato de no meter... Tipo... Bueno... Laburé toda la noche en la página... Y... Git... A-A... Git... Commit... Esta es la página... Push... Y toda la página es un solo commit... Anda... Si... Voy... Es el mismo resultado que... Que ir haciendo commits chiquitos... En la versión final o no? Si... 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 Que pasa... En este trabajo... Que van a hacer para la materia... No pasa nada... La última... Si... Perdieron la versión... La recuperan... Se quedan... Sin dormir... Y eso cuanto... Pero en el laburo... Segunda vez laburan de esto... Traten de hacer siempre el comienzo... Lo más chiquito posible... ¿Por qué? Porque... Volver a esa versión... Es impagable... Volver a la versión que andaba... O volver a saber... De hecho hay un... Hay un comando de git... Que lo usé una sola vez... Que no me acuerdo como lo llama... Pero es como que te permite... Ir... Comparando versión a versión... Y probando la aplicación... Hasta marcar la... El commit... Donde esté el problema... Entonces yo puedo agarrar y decir... Bueno... Yo sé que... Voy... Vuelvo a 10 versiones para atrás... Acá anda... Joya... Ejecuto ese comando... No me acuerdo... Después lo busco y se los digo... Entonces el chabón automáticamente dice... Bueno... Me va ese... Me va el décimo commit... Prueba la aplicación... Anda... Le digo... Esta... Marcala como que está bien... La marca como bien... Me pasa a la versión siguiente... Voy... Pruebo... Anda... Joya... Me pasa a la versión siguiente... ¿No anda? Bueno... No anda... La marca como que no anda... Y te marca la... La diferencia de los dos archivos... Y podés decir... ¡Ah! Acá está el quilombo... Vale... Arreglar el master... Listo... Muy bueno... Por eso es importante hacer commits chiquitos... Y... Nada más... Acá tienen cosas... ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a...